¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con ustedes Bueno, vamos a tratar otro tema Vamos a tratar otro tema Y miren Bueno, pues He hablado de la tecnología Disculpen, pues aquí los mensajes que llegan A los amigos que me mandan mensajes, pues les contestaré lo más pronto que se pueda Me llegan muchos mensajes para... Este es su canal, para su amigo en picoteo Y bueno, aquí estamos pendientes de los mensajes Disculpen si oyen tanto sonido Pero es por los mensajes que están llegando Bueno, ya ven aquí la tecnología Hablamos de la tecnología Y aquí miramos y escuchamos todo lo que sucede Y bueno, seguimos recibiendo mensajes aquí Recuerden que a todos los contesto Nada más tengan un poquito de paciencia Recibimos muchos mensajes Y bueno, pues gracias a los amigos que me mandan mensajes aquí Con mucho gusto les contestamos Con mucho gusto les escuchamos Y hacemos caso Y apuntamos los temas que quieren que tratemos Con mucho gusto los vamos a tratar ¿Ok? Así es que un abrazo a todos amigos Gracias por escuchar y por estar aquí con su amigo mi picoteo Un abrazo a todos Y bueno, aquí estamos Recuerden siempre Si les gustó el video, lo que sea Pues hagan clic Comenten que esto está haciendo a que nuestro canal crezca Y que así estemos con ustedes Tratando temas que nos piden, que nos solicitan Y lo que sucede siempre Y ya saben, de todo aquí se hablan loqueras y tonteras Como dicen por ahí Pero si, así es Hay de todo para todos Ok amigos, un abrazo